En la mente, hay mucho, como, como, intencionalidad, digamos, con mucha mente puesta en cada detalle de lo que significa la participación de esto como esto, o, bueno, desde luego, pasamos de los entidades que hablan el mismo, ¿sabes? Y eso sería imposible, es decir, el aporte voluntario y desintelizado de muchos organismos nuestros que, de muy buena fe, nos han operado con diversas cosas, y para lo que no se encuentre un amigo que se pueda poner, digamos, bueno, hay que pagar, pero para todo lo demás, es decir, es muy imparvado, digamos, es imposible, es imposible, porque se obtiene, y eso, y eso, y eso también es importante un gran tipo de interés. Entonces, agradezco, primero que nada, los grandes monstruos que pudieron consumarse. Aplausos y se parte con todas las mejores instrucciones y que lo único que quiero hacer es poner en el tapete natural de este medio una cosa de calidad y bueno, yo me rodeo ahí con los mejores músicos de este país en la línea de editorial tiene el Seibo que tiene un filtro bastante, digamos, acucioso para poder tener eso entonces yo recomiendo también que la gente que ha gustado esto pueda visitar el conferiente.com es como donde se muestran los del catálogo de los otros que están en la parte de ese sello ese sello es formado por amigos... nosotros de Nicola Pera Garcán Cortán así que bueno, todo eso a la gente de la sala, a la producción amigos cercanos que nos han ayudado Alejandro Escobar, Julio amigos músicos de Eduardo Vía Marco Reyes a la gente de acá Andrés con el sonido que nos ayudó Omar Martín y también si conocenlo, vino que nos está grabando que nos están escuchando este video para poder hacer algo para mostrar algo que se nos va a atacar a la realidad bueno, etc. entonces es que ha sido muy bienvenida para poder hacer algo luego de este tema los invito gratamente que bajen cuando llegaron y puedan gozar de un vino de cortesía y un corte también para que en un rato yo voy a... vamos a bajar otra vez y también las 20 de diciembre Gracias.